¿Qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? A ver qué te parece. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen. ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. ¿Qué has hecho? Bueno, desbrozar un poco, pintar las paredes... ¿Está Alice aquí? Fuera, con Mel. ¿A vosotros os va bien? ¿La vida en pareja? Nos va muy bien, la verdad. Ella es bastante dulce. ¿No es tan seca como yo? Bueno, bajo toda esa fachada, ¿tienes tu corazón? ¡Qué mala memoria! Selek, Diva. ¿Qué demonios es esto? Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo. Si, Benzo. Pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Uno. Estoy inorgulloso de ti. Van dos. Te quedan más. Anda, mira qué bien. Tranquila. No me jodas. Cinco. No me hecha camino, Abby. Te faltan dos para vencer. La verdad es que estoy súper orgulloso. Quedan diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo hice. A la primera. ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No. Le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Vale. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque lo vi la última vez. No le has puesto un gorro de Papá Noel, ¿no? No. La verdad es que molaría. Esto mola más. Vamos. Vamos. Tú primero. ¿Qué es todo esto? Qué alegre. Aún no lo has visto todo. Siéntate. Y fíjate en las vistas. Y prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya. Lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí. Por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá... Alguien me hiciera un calcetín, por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... ...de al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. Y... ¿No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... ...aunque lo encuentres... ...tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están? A otra apóstata Castigatla 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 Tened cuidado. 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 ¡Gracias! Tenía ganas de leer algo así. ¡Gracias! 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 Estamos casi en la costa. Solo un poco más. ¡Detrás de mí! ¡Gracias! 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 ¡Un demonio! ¡Ahí delante! ¡Gracias! ¿Y ahora? Yo diría que es por aquí. ¿Dirías? No tienes que seguirnos. Que os dejes solos por aquí. Tenemos... Tenemos que irnos. ¡Gracias! 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 ¡Mira! Os ayudo a cruzar y abrís la puerta, ¿vale? Eso haremos. Venga. Te toca. Cuidado el brazo. ¡Deprisa! ¿Qué tal por ahí fuera? ¿Eh? ¿Dónde os metéis? ¿Por qué me fiaría de los Scars? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay más! ¡Salo! ¡Dame un segundo! Eh, agárrate bien. ¡Mi brazo! Lo sé. Tú solo piensa en respirar. Inspira, espera. Tranquilízate. Dentro y fuera. Prueba ahí. Que no haya infectados. ¡No se abre! Prueba las otras. ¿Hay suerte? No. Aquí. Entremos antes de que alguien nos vea. Cierra. Venga, ayúdame. Eh, solo hay que entablirlo. Vale. ¿Sabes hacerlo? Corta eso en tiras. Échate. Voy a moverlo, ¿vale? Vale. ¿Lista? Vale. ¿Cómo te llamas? Abby. Gracias por bajarme. Gracias. Hay mucha gente por esta zona. Esté como esté ella. Tendréis que iros mañana. Nos irá bien. Sí. Sí. Muy bien. O bueno. El acuario está ahí. Vamos. Me vale. Vale. Bueno. No. Vamos. Hay que ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! De acuerdo. Vale. Nada me cuesta hacer, pero aún está la Loria. ¡No! 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 Matad a toda esa gente. Muy bien. Más información www.albertosanagustin.com ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Venga, otra vez. Venga, otra vez.